Hola, soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable y te quiero comentar que los grandes millonarios y los grandes empresarios dedican muchísimo tiempo, o sea, no es que dedicaron en su juventud o durante su época de estudio, sino que dedican todos los días mucho tiempo para capacitarse. Leen, estudian, asisten a congresos, conferencias, comparten experiencias con otros empresarios. Entonces, esa formación integral e ininterrumpida los mantiene en la punta de sus rubros y en la punta de lo que es el desarrollo de nuevos negocios y nuevos productos. De esa manera pueden mantener el liderazgo de sus empresas y estar seguros de que el rumbo es el correcto. Entonces, es muy importante que tú no, como decía el cuento de la persona que aserraba árbol, ¿no? Entonces, aserraba un árbol y paraba 10 minutos, aserraba otro árbol y paraba 10 minutos. Y había otro que aserraba, aserraba, aserraba y aserraba. A fin del día, el que paraba, aserraba muchos más árboles. ¿Por qué? Porque esos 10 minutos que paraba, afilaba la mecha, perdón, la sierra. Entonces, al afilar la sierra, su trabajo le rendía más. Eso es lo mismo que debes hacer tú. Debes afilar la sierra todos los días. Estudiar, capacitarte, informarte para que tu empresa pueda obtener el liderazgo en su rubro. Sin más, me despido. Soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable. Más información en nuestro sitio gestioneempresarialrentable.com. Hasta la vista.